Hola a todos, mi nombre es Alex Higler y esto es Hanufi. Juntos vamos a compartir clases de entrenamiento funcional, en donde vamos a trabajar todo tu cuerpo, todos los grupos musculares, desde el tren inferior, nuestra zona media, nuestro core, que es muy importante, trabajo de tren superior. Acordate, lo más importante es que escuches a tu cuerpo, que vayas paso a paso, pero sé que vamos a alcanzar grandes resultados. Yo te prometo, yo te aseguro que tu vida va a cambiar, que tu cuerpo va a cambiar y que no te vas a arrepentir porque todo lo que vas a hacer va a valer la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!